La Administración de Sinaloa, encabezada por Quirino Ordaz Coppel, ha buscado desde su primer día disminuir el crimen dentro del Estado. Es por eso que ha creado estrategias conjuntas con el Ejército y las organizaciones civiles para trabajar en la prevención y el combate al crimen. Hoy ese esfuerzo da frutos, pues se logró reducir a cero el número de secuestros durante enero. La Organización Alto al Secuestro, encabezada por Isabel Miranda de Wallace, es una de las más importantes a nivel nacional. Esta ha organizado encuentros y conferencias sobre las formas en que las autoridades pueden prevenir y buscar eliminar este delito, además de que se encargan de monitorear el número de secuestros que ocurren diariamente en México. Según los últimos informes de alto al secuestro, en enero la tasa de secuestro a nivel nacional se incrementó un 49%. Su registro indica que en 18 estados la cifra aumentó, en 7 se mantuvo igual y 7 más. En 18 estados la cifra aumentó, en 7 se mantuvo en comparación con diciembre de 2018. Arroba gualaceisabel arroba alopezobrador barra baja arroba conase barra baja mx arroba bugarin patricia arroba sin embargoms arroba alfonso durazopic.twitter.com barra nx. Onguille un 6 alto al secuestro, arroba alto al secuestro, februari 20, 2019 es destacable que en 5 entidades no se registró ningún secuestro durante enero. Dichos estados fueron, Aguas Calientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Nayarit y Sinaloa. Es importante señalar la labor de algunos gobiernos para combatir. Al crimen y el caso de Sinaloa es excepcional. Hasta hace algunos años se tenían cifras alarmantes en diferentes delitos. Pero gracias al trabajo del gobierno de Ordaz Coppel esto ha disminuido de manera significativa. Estos son los 7 estados. No se han disminuido bien. En el 2018, se lograron disminuir los delitos en el estado. En homicidios hubo una disminución del 29% respecto al 2017. En el caso de robo de autos también se reporta una disminución. En el 2018 se recibieron 1.229 denuncias mientras que en 2017 fueron 7.039. Información de Altoal, Secuestro, Línea Directa y Gobierno de Sinaloa. Fotografía tomada de arroba Kironouk. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!